Estamos hoy ante un debate fundamental que define en gran medida la estructura material y de recursos de la Unión Europea. Y es muy sorprendente que para atender a ese debate hayamos tenido simplemente algunas opiniones e informaciones suyas que podíamos haber percibido y leído a través de la prensa en estos últimos días, sino un documento o una exposición con un poco más de detalle y de contenido, como creemos que merece este Congreso. Porque de lo que estamos hablando es de qué tamaño debe tener el presupuesto de la Unión Europea y de qué prioridades debe tener ese presupuesto. Y se supone que usted está aquí para recibir información al respecto y lo único que ha dado son algunas pinceladas de por dónde se va a avanzar y por dónde se va a recortar. No nos extraña haber dado cuenta de que usted es comisario de una cartera que bordea lo ridículo, no en su contenido, sino en la cantidad de su presupuesto. El presupuesto de la Unión Europea apenas llega al 1% de la renta nacional bruta disponible, mientras que el presupuesto de la Agencia Europea, de los Estados Unidos, del presupuesto federal, llega al 20% de la renta nacional bruta y el dejamos de lado los presupuestos estatales y locales. Estamos, e insisto en ello, a pesar de que la portavoz del Partido Popular probablemente me lo aprovechará posteriormente, creando un monstruo donde hay una asimetría importante entre las transferencias y la capacidad que tienen ustedes de intervenir sobre la soberanía de los Estados y la capacidad de intervenir que tienen como proyecto, como Unión Europea, como Estado Europeo, si es que tal cosa existe. Sorprende que al tiempo que se habla de la aplicación o el desarrollo de un pilar social en la Unión Europea, porque se constata la desafección de la ciudadanía con el proyecto europeo, sin embargo, no aparezca contenido en la explicación que usted nos ha dado. Parece que comisión y comisarios van por lados distintos. Por otro lado, yo creo que hay un elemento que define esencialmente un presupuesto que es naturaleza contracíclica. Eso también lo hemos aprendido de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la Reserva Federal actuó muy rápido en materia de política monetaria y de una forma contracíclica. Nosotros hemos tardado años en aplicar las mismas políticas desde el lado monetario que se aplicaron en los Estados Unidos para tratar de ayudar a salir de la crisis. En materia de política presupuestaria y fiscal, parece que no hemos aprendido nada. La importancia de incrementar el presupuesto, la importancia de que ese presupuesto se gaste de manera contracíclica y la importancia de que haya una mayor, ya no digo unidad fiscal o unión fiscal, sino simplemente una armonización fiscal con Estados compitiendo unos con otros en los tipos positivos para tratar de atraer las inversiones de los distintos, de los grandes agentes económicos. Estamos también en contra de algo que parece que se discute, pero usted no nos lo traslada, en la Unión Europea, que es esa suerte de neoliberalismo federal, donde se trasladan competencias fiscales a la Unión Europea a cuenta de recortar la capacidad fiscal de los Estados miembros. Si ustedes no generan o son capaces de impulsar un mayor presupuesto a nivel de la Unión Europea, permitan que desde los Estados miembros no permitan un menor encorsetamiento de la política fiscal y presupuestaria, porque necesitamos impulsar el crecimiento, que ese crecimiento sea inclusivo y no como está ocurriendo en estos momentos, que en el caso español, por si usted no lo sabe, deja casi fuera a un tercio de la población. Y es importante levantar ese marco de austeridad permanente, que es el del marco financiero pluriano. Y termino, voy terminando. Las líneas de construcción de la Unión Europea que definen este nuevo programa, o este nuevo marco financiero multianual, son preocupantes. Reforzar la seguridad y la defensa común, luchar contra la inmigración ilegal y el refuerzo de las fronteras exteriores, todo ello a cuenta de la política agraria común y las políticas de cohesión. Más que reforzar el crecimiento inclusivo y apostar por un modelo de crecimiento que se anticipe a lo que se nos viene, parecen ustedes mucho más preocupados por crear un búnker a nivel mundial para lamentarse de las tragedias que ocurren a nuestro alrededor, mientras que contribuyen con otras políticas a generarlas. Muchas gracias.